¿Qué es narrativa? De cualquier narrativa es el punto de vista, la focalización, la perspectiva y lo que significa eso. Entonces comencemos por definición. Por definición una narrativa es un relato, es algo que nos cuentan a través de una cadena de eventos que ocurren en un espacio de tiempo determinado y en un lugar determinado. Eso quiere decir que está todo relacionado. El lugar en donde suceden los hechos, los personajes a los que le suceden esos hechos y los hechos que suceden. La narrativa, por lo general, a diferencia del cine experimental o el cine de vanguardia, la narrativa, los hechos que se nos muestran están ligados unos con otros a través de una lógica que se conoce como de causalidad. Es una lógica de una ordenación de esos sucesos o de esos acontecimientos por la lógica de causa y efecto. Y es una lógica de causa y efecto mimética a semejanza de lo que normalmente nos podríamos encontrar, aunque sea en un mundo imaginario, pero que pueda ser reconocible o que pueda ser identificable por los esquemas mentales de reconocimiento de cualquier espectador. Es decir, un espectador tiene la conciencia de que si yo le disparo con una pistola a alguien y esa bala atraviesa a ese personaje, pues la causa y efecto lógica que nos esperamos es que la persona que está herida tenga una reacción, tenga un impacto con esa herida. Puede ser que le duela o que la esquive o que la mate, pero hay una lógica de causa y efecto. Entonces, podemos ir hilando de esa causalidad las siguientes escenas y las siguientes secuencias de la película. A lo mejor ese asesinato tiene unas consecuencias y es que se investiga y hay unos detectives que están investigando el asesinato y van buscando pistas. Y entonces tienen que ir a ciertos lugares en busca de esa pista. Uno va hilando, va uniendo, va cosiendo todas esas escenas narrativas porque todas están de algún modo relacionadas por causa y efecto. Una causa y efecto que suele ser lógica, que suele ser clara y que suele ser identificable. Generalmente el cine narrativo también se caracteriza porque nos muestran personajes. Pueden ser personajes no humanos, pues definitivamente sí. Hay películas sobre todo de animación que los personajes no son humanos, que son personajes animales o robots o películas de fantasía o de ciencia ficción donde los personajes no son humanos de carne y hueso, pero que son personajes que podríamos identificar como que hacen cosas, que llevan a cabo un impulso de acción o que reciben acontecimientos y reaccionan a esos acontecimientos. Esos son personajes con voluntad, personajes que pueden estar ordenados según una escala de preponderancia o de importancia dentro del texto narrativo. Pueden ser personajes principales, personajes protagónicos, personajes antagonistas, personajes secundarios. Y luego de estos personajes lo que nos interesa en la narrativa principalmente son sus luchas, cuáles son sus grandes objetivos, a qué aspiran, cuáles son los grandes acontecimientos en la vida de esos personajes. Y pues eso es básicamente la materia prima fundamental del cine narrativo. Ver qué hacen los personajes para lograr lo que quieren. Hay dos, principalmente dos grandes deseos, el deseo de cambio o el deseo de no cambio, de que todo lo que pase a mi alrededor que no me afecte. Si hay una amenaza extraterrestre, pues que esa amenaza no afecte mi status quo, ese deseo de no cambio. O el deseo de cambiar, el deseo de alcanzar y de lograr algo. Los personajes persiguen objetivos y encuentran miles de obstáculos en su camino. Ese es otro de los puntos que hacen que la narrativa sea interesante. Imaginen ustedes una película en la cual el personaje lo más que desea es comprarse una casa. Y el personaje va al banco, saca 5 millones en efectivo, va a una inmobiliaria, ve la casa que le gusta, paga con 5 millones y se acaba la película. ¿Cómo nos quedamos ante una película de ese tipo? Es súper aburrido ver una película en donde todo se resuelve fácilmente o de inmediato. Entonces, para que la narrativa sea interesante, para que la narrativa tenga enganche con el público, pues a los personajes les tiene que costar lograr aquello que buscan, aquello que anhelan, ¿no? Y si no hay obstáculos o los obstáculos no son suficientemente creíbles o los obstáculos no tienen esa verosibilidad, coherencia lógica con la diégesis y con el mundo del personaje, entonces decimos que la película es mala porque no nos convence, porque no nos metemos o no nos creemos ese mundo imaginario que según un pacto, un pacto entre el espectador y la ficción que existe, un pacto que se da de verosimilitud, ¿no? También a través del canon, del tipo de cine que estemos viendo. No es lo mismo si estamos viendo un cine de ciencia ficción que si estamos viendo un drama, ¿no? Es completamente distinto el canon, el pacto y las expectativas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sea cual sea la película que ustedes estén viendo, van a encontrarse con que a los personajes les cuesta trabajo, si no, no duraría 90 minutos, 120 minutos, ¿no? La película tiene que durar para que el espectador también tenga la satisfecha, la expectativa de que pague una entrada para estar por lo menos una hora y media o dos horas de entretenimiento. Si la película se resuelve en 10, 15 minutos, como en el caso de los cortometrajes, pues lamentablemente los cortometrajes no tienen tanto público precisamente por eso, porque ya hemos acostumbrado al público a que el entretenimiento del cine sea largo, ¿no? Y todo lo que se resuelve en poco tiempo, aunque sean obras maestras, aunque haya cortometrajes magníficos, pues al público generalmente no es con lo que más conecta, ¿no? Luego, el cine narrativo involucra a estos personajes que no solo superan un obstáculo, ¿no? A medida que la película es más compleja o es más interesante, los personajes superan todo tipo de obstáculos. Pueden ser obstáculos económicos, de salud, psicológicos, obstáculos sociales, personales, de cualquier tipo y a cualquier nivel que el guionista o que el director sea capaz de ir construyendo, ¿no? Con su crew, con sus actores. Los actores también pueden aportar de su cosecha, ¿no? Para ir construyendo los personajes cada vez más complejos, cada vez con más dificultades, dificultades a las cuales se pueden ir superando, ¿no? Y esa superación es lo que también se suele llamar normalmente en la teoría del guion, pues el arco del personaje, ¿no? Cómo un personaje cambia, cómo un personaje evoluciona a lo largo de la película, ¿no? Y esa es otra característica del cine narrativo. Para que una película sea narrativa, tiene que haber cambio, tiene que ser muy distinto cómo es el status quo de la situación, del personaje o del lugar en donde está el personaje, lo que rompe esa tranquilidad, lo que quiebra ese status quo, y cómo finaliza, ¿no? Cómo cambia. Piensen ustedes en cualquier película, la que les venga a la cabeza, ¿no? King Kong, por ejemplo, al principio de la película King Kong, es un orangután o un gorila, como lo quieran llamar, que es el rey de la selva, que vive plácida y felizmente allí en una isla paradisiaca, y al final de la película King Kong, ¿cómo termina? Si no la han visto, pues me van a perdonar el spoiler, King Kong, pues termina siendo miserable y acribillado en lo alto de un rascacielo de Nueva York, ¿no? O sea, es más contrastado, no puede ser el principio y el final de la historia de este personaje, ¿no? Entonces, tiene que haber cambios, tiene que haber obstáculos, tiene que haber muchos tipos de obstáculos para que el cine narrativo sea, pues, más interesante. Y luego, ¿qué hace un guionista o qué hace un cineasta? Pues va organizando a lo largo de la historia cuáles son los detalles importantes de esas luchas, de estos personajes, para que la experiencia del espectador, la experiencia del público, sea significativa y sea agradable, ¿no? Dentro de la vida de un personaje puede haber muchísimos sucesos que sean intrascendentes, que sean insignificantes, y, bueno, pues a esos sucesos normalmente se les mete tijera y se dejan en elipsis, ¿no? La elipsis es un salto temporal en el cual, pues, nos percatamos que ha pasado algo, que sucedió algo, pero que no nos lo cuenta la película, que no la vemos en pantalla, pero que se puede entender. Diégesis. ¿Qué es la diégesis? Bueno, la diégesis es un concepto que van a oír ustedes mencionar cada vez que hablemos de cine narrativo. La diégesis es todo aquello que está dentro del mundo imaginario, del mundo de ficción, todo aquello que construye el guionista y que solo existe en el universo, en la cabeza del guionista, y que tiene una lógica interna coherente, ¿no? Es todo lo que los personajes ven, lo que los personajes hacen, lo que los personajes escuchan, lo que los personajes tocan, ¿no? Y todo lo no diégetico es aquello que nosotros podemos ver en pantalla o podemos escuchar, pero que los personajes ni lo ven ni lo escuchan, están fuera de la historia, están fuera del mundo de ficción. Eso, por ejemplo, es fácil de identificar cuando escuchamos. En la banda sonora escuchamos una melodía o escuchamos una canción que está puesto ahí intencionalmente para subrayar el dramatismo de una escena, ¿no? Las películas de terror lo hacen mucho, ¿no? En los momentos climáticos de una película de terror escuchamos un sonido estridente que nos asusta, pero que el personaje no lo escucha, porque eso es algo que pone el director para que el espectador lo sienta. Eso no es diégetico, eso es. Eso es parte del estilo, parte de la banda sonora de la película, pero no está dentro de la ficción. Los personajes no saben que existe eso. Entonces hay que diferenciar también de esos dos niveles, ¿no? También los títulos de crédito de una película. Por ejemplo, cuando en una película escuchamos una voz en off que nos está contando lo que estamos viendo, esa voz en off es un narrador no diégetico, es un narrador que no pertenece a la ficción de la película, ¿no? Entonces se utilizan en las películas narrativas, se pueden utilizar tanto elementos no diégeticos para aportarle algún toque particular a la estética o al estilo o al significado de lo que se nos está enunciando, o tal vez para agregar más información que con los personajes no es suficiente, ¿no? Es cómo dosifica la información el guionista y el director, ¿no? Si a veces queremos que el espectador sepa más que los personajes, pues podemos darle al espectador a través de la información no diégetica, pues ese tipo de razones, ¿no? Para que vaya construyendo un significado añadido a lo que está en la diégesis, ¿no? Entonces, también para llamar la atención de algunos aspectos de la historia y fuera del mundo de la historia. A mí, por ejemplo, últimamente, no sé, vieron una de las últimas películas de Tarantino, de Eight Through Eight, Los Ocho Diosos, hay un momento en la película en donde escuchamos la propia voz en off de Tarantino, del director, dándonos una explicación de lo que va a suceder en la siguiente escena, ¿no? Eso es totalmente estradiagético, es uno de los ejemplos más claros que puedo señalar de elemento estradiagético, ¿no? Entonces, bueno, esto, tanto lo diegético como lo no diegético, se organiza dentro de una secuencia temporal, que es lo que tarda la película desde que comienza a narrarnos la historia hasta que finaliza la historia, ¿no? Eso es una paradoja bien compleja, ¿no? Porque nosotros, ustedes, como espectadores, cuando empiezan a ver una película que les está gustando mucho, pues lo primero que se preguntan es, a partir de que surge el conflicto, es, ¿cómo va a acabar la película? Quiero que ya acabe, quiero enterarme qué va a pasar con estos personajes, ¿no? Pero es paradójico el hecho de que hay que postergar eso a través de distintas escenas o a través de distintas secuencias para que la película generalmente dure eso, entre 90 minutos, o cada vez duran más las películas, cada vez son 120 minutos, o hasta 180 minutos, o tal vez más, ¿no? Como Satan Tango, ¿no? Que es una película que dura casi seis horas, ¿no? De velatar. Los cineastas comienzan la historia enganchándonos, ¿no? Procurando que todos los elementos de apertura pues resulten atractivos para que los espectadores pues deseen conocer más y deseen quedarse hasta el final. Y pues a partir de ahí van tomando decisiones a través de los diferentes puntos de giro, a través de la evolución de los personajes, a través del arco, ¿no? Sobre cuáles hay que representar en pantalla y cuáles hay que dejar en elipsis porque a lo mejor pues hace que la película decaiga en interés porque quizás sean elementos que no interesan o que no son tan dramáticos, ¿no? El drama no es otra cosa que escribir los posibles obstáculos a los que se tienen que ir enfrentando los personajes, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de escritura dramática. Es una escritura en la que los personajes buscan algo pero se enfrentan a otra cosa que les impide alcanzarlo fácilmente, ¿no? Entonces, de ahí, de esta selección de qué mostramos y de qué no mostramos surgen estos dos conceptos que ustedes habrán seguramente podido consultar en el capítulo del libro de Borwell que les compartí sobre la forma narrativa que es el concepto de fábula y el concepto de Husset. La fábula es la historia completa tal como si la estuviéramos viviendo, ¿no? La vida de cada uno de nosotros es una fábula, ¿no? No tiene elipsis. Estamos viviendo en tiempo real un plano-secuencia. En cambio, lo otro que en la teoría de Chapman es el discurso pues es el resumen de cuáles son los eventos más significativos y cómo van a aparecer en la pantalla, ¿no? Este esquema que ven aquí a continuación explica más o menos eso pero desde el punto de vista de la teoría estructuralista de Chapman, ¿no? Chapman es un profesor, investigador estadounidense que sacó un libro que les compartí de historia y discurso, ¿no? La estructura narrativa del cine y la novela y que nos cuenta que cualquier narrativa está dividida en estos dos grandes niveles, ¿no? El nivel de la historia que es lo que contiene la película, lo que contiene el relato, el cuento, la novela, el cortometraje, ¿no? Siempre y cuando sea narrativo es lo que se nos cuenta, el qué de la narración y abajo está el discurso, el cómo se nos cuenta, ¿no? Y eso es algo que ustedes siempre que se enfrenten a una película que sea narrativa, pues tienen que, el primer paso es separar, separar qué se nos está contando y cómo se nos está contando a través de identificar qué es la historia y cómo es el discurso. La historia consta, según Chapman, de forma y de sustancia. La forma es invariable, son sucesos, que está dividido en acciones cuando es el personaje el que lo lleva a cabo, o acontecimientos que es cuando el personaje sufre las consecuencias de lo que sucede. Es como, por ejemplo, cuando hay una llamada telefónica, por ejemplo, a mí me está entrando una llamada telefónica ahora, no voy a contestar, pero esto es un acontecimiento porque yo no tomé la iniciativa de llamar. Si soy yo el que llama por teléfono, entonces es una acción que yo hago con mi teléfono, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy mirando el teléfono intencionalmente, entonces esto es una acción que yo, como personaje, pues estoy haciendo. Y los existentes es en dónde y a quiénes tienen lugar los sucesos y a quiénes les afectan esos sucesos, ¿no? Son los personajes y los escenarios. Y luego, la sustancia es aquello que le da al contenido, a la forma del contenido, pues le aporta carnita, es decir, le da como la posibilidad de encarnarse en algo concreto, ¿no? Y fundamentalmente depende de cada época, de los códigos culturales de cada autor, ¿no? Son transformados por un contexto histórico determinado y una misma historia puede tener distintas sustancias. Yo, por ejemplo, siempre pongo a Romero y Julieta como un caso paradigmático. Romero y Julieta es una obra de William Shakespeare de Teatro Isabelino que fue en su día representada de una manera muy particular y que ha tenido 80.000 adaptaciones y cada una de esas adaptaciones por un autor distinto pues va construyendo lo de manera diferente debido a que los códigos de la época son distintas y la sustancia cambia. por tanto el tipo de personajes o los escenarios son distintos y lo que representan o lo que significan aunque la historia sea la misma pero como están caracterizados distintos o como hablan distinto pues es una sustancia diferente. Esa historia tiene una sustancia diferente. Y desde el punto de vista del discurso que es cómo nos lo cuenta pues también hay una forma y hay una sustancia. La sustancia es la materia prima como vimos con la historia. La materia prima de la manifestación o del discurso en el caso del cine pues son los elementos que conforman la imagen la fotografía la imagen que puede ser imagen fija o imagen en movimiento que pueden ser también las palabras los sonidos la música los efectos sonoros el silencio también forma parte de la expresión y es parte de la sustancia. los créditos las letras lo que leemos todo eso es parte de la sustancia y de cómo se cuenta también los actores la materia prima del cine pues son esos actores que elegimos y que se registran en imágenes y luego la estructura es lo que escogemos de la selección que hacemos de los elementos importantes de la historia y que no lo vamos a contar todo pues primero hay que seleccionar luego hay que ordenarlos en qué manera lo ordenamos y con qué frecuencia o con qué coherencia estamos dosificando la información y eso es lo que le da forma al denunciado narrativo. Entonces bueno esto es la explicación breve sencilla del esquema de Chapman es un esquema que yo les recomiendo a todas y todos ustedes que que se lo sepan de memoria porque es muy útil. El orden de los eventos con relación a la interpretación de las escenas de la nieve en la película de la jaula de oro si podía ser un flashback si podía ser un flashforward ¿no? Esto tiene que ver con que los cineastas pues pueden manipular el orden en el que se nos presentan los eventos y que no todas las narrativas tienen por qué ser lineales de inicio desarrollo y final ¿no? Hay veces que podemos empezar por el final hay veces que podemos poner una escena que nos adelanta que va a pasar en el final a mitad de la película y es un flashforward ¿no? Es un salto temporal hacia adelante o como en Ciudadano Kane podemos estar regresando constantemente a momentos anteriores de la narrativa y estar viendo flashback continuamente ¿no? Esto es súper común y bueno pues yo creo que es un concepto tan básico tan básico que ya todas y todos ustedes lo tienen que conocer ¿no? Esto influye o repercute directamente en la manera en la que el espectador entiende la narración también repercute en la atención del espectador hacia lo que se nos cuenta y bueno aparte de ese ordenamiento recuerdan que les hablé también de la frecuencia ¿no? hay ciertos sucesos o acontecimientos o imágenes ¿no? que se pueden repetir dentro de una película entonces por eso estar pendientes también de la frecuencia de cada que cada vez que se repite algo pues percatarnos esos eventos repetidos también significan algo ¿no? El cambio en la cronología las elipsis ¿no? los eventos que faltan todo eso repercute en la estructura y también pues da pie a posibles interpretaciones respecto al tema respecto al personaje respecto a la trama y suele ser materia prima para construir significados y para construir análisis ¿no? entonces sí es importante prestar atención a la historia pero tan importante es prestar atención también a la a la estructura narrativa ¿no? al discurso ¿no? a cómo está cómo está construido dónde dónde está como si fuese una como si fuera una construcción como si fuera un edificio dónde están los los muros de contención cuáles son las las columnas de carga dónde está dónde se sustenta ¿no? todos los elementos de la historia para que el flujo de la información sea sea narrativo sea coherente sea interesante y eso les va a dar a ustedes muchas herramientas para para la construcción de significados tengan háganme caso este los puntos de giro son críticos indican los cambios claves de los personajes ubiquen dónde están esos puntos de giro incluso cronometren los puntos de giro hagan esquemas manualmente en un papelito vayan anotando en qué momento del timeline de la cronología de la película en qué momento se van dando esa y si es algo que están analizando en toda una filmografía de todo un director pueden incluso hacer comparaciones si es un director que se mantiene fiel a una estructura narrativa siempre la misma o si va evolucionando si va cambiando si se va renovando si va actualizando entonces lo que vamos a encontrar normalmente es la estructura de esta aristotélica clásica de tres actos donde hay un primer acto que suele ocupar entre un 15-20% de la película total donde se expone el status quo y los personajes donde hay un quiebre de la rutina donde el personaje tiene que enfrentar un cambio tomar una decisión salir a una aventura que es el acto 2 que muchos autores lo llaman la aventura porque es donde están sucediendo constantemente está sucediendo algo hay obstáculos hay batallas hay luchas hay guerras hay persecuciones y eso conduce al tercer acto que ocupa otro 15-20% el 60% restante es la estructura del acto 2 y bueno dentro de esa estructura aristotélica pues ustedes lo pueden identificar a medida que vayan viendo cine narrativo pueden si quieren véanlo con un cronómetro y estén mirando el cronómetro si la película dura 90 minutos en torno al minuto 15 ya saben que va a pasar algo importante ¿no? y hagan ese ejercicio para ver si se cumple o no se cumple ¿no? luego hay otras miradas ¿no? está Christine Thompson que escribe con Borwell el libro de arte cinematográfico que además ellos dos trabajan juntos y son pareja ella sostiene que en el cine clásico hollywoodiense pues hay cuatro actos ¿no? está la exposición que es como el primer acto luego hay una acción complicada luego está el clímax y luego siempre suele haber un epílogo ¿no? que deja al espectador con una doble satisfacción porque vio el final de la película pero vio también un pedazo de cómo sigue la vida común de esos personajes después del final de la película y pues eso también pasa mucho en algunas películas que van buscando ser tener secuelas ¿no? o precuelas o segundas partes ¿no? nos deja con el gancho de sabemos ya que el personaje logró vencer esa aventura pero puede haber otra aventura ¿no? esa es una estructura de cuatro partes claramente ¿no? entonces con respecto a la estructura de la narrativa los cineastas pueden jugar a desafiar las expectativas convencionales de tres actos ¿no? presentar varias variaciones presentar renovaciones experimentar con eso ¿no? tener como en los cortometrajes solo dos partes ¿no? exposición y resolución o tener varias historias incrustadas como por ejemplo la película es argentina que todo el mundo vio que es muy exitosa la de relatos salvajes ¿no? si no me equivoco relatos salvajes es un largometraje pero en donde se van incrustando distintos cortometrajes que a lo mejor no tienen ninguna relación unos con otros ¿no? pero estamos viendo un largometraje que a lo mejor intelectualmente podemos unir como las diferentes historias pero son historias que se están incrustando ¿no? como en las mil y una noche ¿no? si habláramos de de literatura o la narrativa episodica ¿no? como las las series de ficción las series de televisión que son de ficción como los Simpson por ejemplo pues cada episodio es una narrativa distinta ¿no? pero toda la serie tiene una una misma historia ¿no? es la historia de esta familia en animación y todo lo que ustedes quieran pero su narrativa no es coherente de de una narrativa de tres actos sino es un episodio tras otro tras otro tras otro tras otro ¿no? forma formas alternativas las formas de dos partes pueden usar puntos de inflexión y paralelismo para revelar la estructura y la narrativa la narración episodica o de cuadros permite la creación de varias viejes y distintas ¿no? como en las mil y una noches ¿no? que dentro de cada relato hay un relato distinto está el relato principal y el relato del relator principal ¿no? hay como distinto distintas diégesis y eso es muy interesante también sucede también en varias películas ¿no? en donde vemos representado lo que un personaje está narrando lo que un personaje está contando ¿no? los eventos narrativos episodicos no están tan relacionados en la secuencia de causa y efecto y los personajes no se enfocan en objetivos concretos ¿no? como en la película de la narrativa episodica ¿no? el ejemplo de los Simpsons que les dije ¿no? no hay un objetivo completo concreto de ninguno de los personajes sino que en cada episodio o en cada capítulo pues tienen un objetivo particular un objetivo específico dentro de ese capítulo aquí hay bueno pues algunos ejemplos de algunas narrativas alternativas como en 400 golpes Razomón de Kurasawa es otra película también con narrativa fragmentada ¿no? son cuatro personajes que cuentan una misma historia pero como cada uno de los personajes lo cuenta desde un punto de vista distinto pues parecen cuatro historias distintas ¿no? entonces son narrativas episodicas esas ¿no? entonces bueno pues estas variaciones nos ofrecen distintas expectativas respecto a la claridad respecto a la coherencia a la unidad de factores y de y de distintos elementos respecto a los personajes respecto al final ¿no? así se cierran todos los cabos abiertos durante la exposición y sobre todo esta esta artesanía invisible que caracteriza al cine hollywoodiense en el cual pues nos sentimos hipnotizados dentro de la película como si estuviéramos en un sueño en donde no tenemos que ni siquiera hacer el esfuerzo de pensar ¿no? y que estamos pues frente a una narrativa distinta que nos obliga como espectadores a tener un rol activo a reconstruir los hechos o a reinterpretarlos en función de como nos lo están exponiendo no nos lo dan masticado como en el caso del cine hollywoodiense de estructura aristotélica sino que nos ofrecen un desafío intelectual que rompe con esa con esa cuestión de que ya no es invisible la estructura ya me percato que hay una estructura y como me percato que hay una estructura pues a lo mejor tengo que poner de mi parte para que esa estructura tenga sentido o sea coherente ¿no? tengo que reconstruir esa estructura y bueno ya para ir finalizando otro concepto importante es el punto de vista es la focalización o la perspectiva que no es otra cosa que desde qué punto de vista está contándose la historia ¿no? si ustedes tienen hábito de lectura pues podrán encontrar que muchas novelas están escritas desde la primera persona ¿no? desde el yo ¿no? de un narrador que es el personaje principal que nos cuenta en primera persona cuál es su historia ¿no? eso en el cine es poco frecuente la tercera persona es lo más común en el cine porque el punto de vista el ángulo de la cámara pues casi siempre nos tiene que mostrar quién es el protagonista y tenemos que ver qué está haciendo el protagonista si fuera en primera persona pues hay ejemplos de primera persona pero en momentos puntuales de la narración ¿no? cuando tenemos un plano de un punto de vista subjetivo que es cuando vemos a través de los ojos del personaje lo que el personaje está viendo pero cierto es que no abundan películas que sean 100% así desde primera persona entonces la perspectiva es desde dónde vemos desde dónde nos colocamos dónde el espectador se ubica para ir conociendo el significado de las películas de los hechos ¿no? y es el director quien lo elige lo elige también desde la sala de montaje y dosifica también la información ¿vale? por si no lo conocen está Lady in the Lake de Robert Montgomery de 1947 esta es la primera película en la historia del cine que se hizo completamente desde el punto de vista subjetivo del personaje principal todo el tiempo vemos lo que el protagonista ve es muy pesado muy pesado si tienen ustedes ganas de hacer el ejercicio algún día intenten verla y luego me cuentan qué les parece pero sólo hay dos momentos en la película donde el personaje se sitúa cerca de un espejo en donde podemos ver el rostro del sujeto ¿no? pero todo el tiempo es su punto de vista personal ¿no? el punto de vista subjetivo el punto de vista subjetivo también se utiliza a través del sonido ¿no? proporcionando a los espectadores acceso a lo que a lo que un personaje en concreto escucha ¿no? los pensamientos de un personaje en concreto o la subjetividad del pensamiento de la mente de un personaje concreto este el punto de vista subjetivo ocurre cuando el espectador comparte temporalmente eso es algo que sucede muy rara vez sucede toda la película pero a veces sí temporalmente el point of view ¿no? el punto de vista del personaje este esto sirve para que el espectador y el personaje pues haya una mayor identificación nos ponemos literalmente en la piel ¿no? en los zapatos del personaje y bueno pues este la mayoría de las películas utilizan una narración restringida ¿no? transmite van transmitiendo información pero dosificándola unas veces sabemos que los personajes saben algo que nosotros no sabemos y tenemos que tener paciencia para que nos lo vaya contando la película y otras veces el director elige que el espectador sepa más que los personajes y nos van nos van contando a través de la cámara dónde está escondido el tesoro o dónde está escondida la bomba ¿no? y el personaje no sabe que allí hay una bomba y pues así se crea suspense ¿no? el principio del plano secuencia de de Seth DeMall ¿no? de Orson Welles por ejemplo sabemos que va a estallar una bomba porque la cámara nos lo ha mostrado a nosotros los espectadores pero los personajes no lo saben ¿no? y eso crea un suspense sabemos que los siete minutos que dura ese plano secuencia del comienzo de esa película pues en cualquier momento de los siete minutos va a explotar la bomba ¿cierto? entonces se comprende mucho analizando también el punto de vista y describiendo el punto de vista de las películas ¿no? no es inocente el punto de vista el punto de vista también transmite ideología transmite significado transmite lo que lo que el director está en cada momento obsesionado por mostrar ¿no? que no es lo mismo que a lo mejor otro director nos hubiera mostrado con una misma escena o con unos mismos actores o con unas mismas situaciones ¿no? entonces vale mucho la pena que hagamos un análisis detallado del punto de vista ¿no? de dónde se sitúa y de qué nos muestra la narración esta diapositiva que les comparto está al finalizar el capítulo de Borwell de la forma narrativa les invito a que lo lean cuando ustedes se pregunten si una película es narrativa o no es narrativa para ayudarles a contestar eso formúlense estas preguntas ¿no? que si es una película que los hechos se presentan directamente en el argumento o no ¿cuáles debemos de deducir? ¿cuáles son elipsis? ¿no? si el argumento contiene material no diegético ¿cuál es el primer acontecimiento de la historia que conocemos? ¿cómo se relaciona mediante una serie de causas y efectos con hechos posteriores? ¿cuál es la relación temporal de los hechos de la historia? ¿se ha manipulado en el argumento el orden temporal la frecuencia y la duración para influir en nuestra comprensión de los hechos? ¿refleja el desenlace un esquema claro de desarrollo que lo relaciona con el comienzo? ¿todas las líneas narrativas consiguen clausurarse o se dejan algunas abiertas? ¿cómo nos presenta la narración la información de la historia? ¿se limita al conocimiento de uno o unos pocos personajes o se extiende libremente entre los personajes en diferentes espacios? ¿nos proporciona una considerable profundidad de información de la historia mediante la exploración de los estados mentales de los personajes? ¿pertenece esta historia a un género conocido? si es así ¿qué convenciones de ese género emplea la narración para guiar nuestras expectativas? ¿cuál fielmente sigue la película a las convenciones del cine clásico de Hollywood? ¿si se aparta significativamente de esas convenciones? ¿qué principios formales utiliza entonces? bueno respondiendo estas siete preguntas ya tienen ustedes un análisis padrísimo de la forma narrativa de una película ¿no? es una forma de ir no solo describiendo lo que vemos sino contestando películas que son significativas desde un punto de vista académico listo pues eso es todo lo que les tenía que contar el día de hoy que son